Con una de nuestras sugerencias del bowl van ustedes a hacer una escena improvisada pero van a tener prohibido decir palabras que empiecen por la letra M Cada uno de ustedes tiene tres vidas, es decir, tres oportunidades de decir una palabra con la letra M Si suena esto, es que dijeron una palabra con la M, pero continúa en la escena Si alguien queda sin vidas, se acaba la escena Y aquí tenemos el título de esta escena ¿Qué es? Licenciada en preescolar Tres, dos, uno, INPRA Si quiere, estoy viendo su hoja de vida y cuénteme por qué creyó que necesitábamos su nombre Yo soy la licenciada En la universidad así, todos, todos, todos ¿Todos qué? Todos decían siempre, la licenciada Ya, 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 ya Por la manera Cuénteme de su experiencia ¿Cuántos años lleva enseñando? ¿Enseñando? Vea. Yo llevo una extensa cantidad de años primaria, tras primaria, tras primaria, tras preescolar, tras primaria, tras preescolar, enseñando, enseñando, enseñando. Una cantidad enorme. ¿Y qué enseña? Le diría que esta materia con números. Camilo, te queda una vida. Te queda una vida, Camilo Pardo. Siga hablando, siga hablando. Continúe. Enseño religión. ¿Y la materia de los números? Te quedan dos vidas, Camilo Sánchez. ¡Ah, güeputa, me encanta que enseñe! ¡Me encanta! ¡Una vida cada uno! Próxima M y este reto se acaba, Camilo. Siga hablando usted. Encuentren un final. La pregunta es la siguiente, señor director. Cuénteme. Soy la indicada. ¿Cuánto quiere ganar? Una enorme cantidad de dinero. Tres... Tres salarios. ¿Tres qué? Tres salarios. ¡Ascena! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien!